¿Con qué servicios se puede encontrar la gente acá en estos momentos? La gente lo que puede hacer acá es el trámite del documento, puede hacer trámites de ANSES, por ejemplo la presentación de los formularios de la Asignación Universal y del PROGRESAR, tenemos la carpa del Ministerio de Energía que hace la tarifa social de la luz y del gas natural, la gente se puede acercar con su factura para realizar la gestión de la tarifa social y el documento del titular. También tenemos la oficina de PAMI, tenemos orientación al trabajador, el Ministerio de Trabajo, tenemos desarrollo social, está presente el desarrollo social de la municipalidad también. Hoy contamos con vacunación, tanto para niños como para adultos. Y bueno, también se encuentra presente la SUBE, la gente que tiene que hacer la tarifa social de SUBE puede acercarse con su documento y le hacemos la aplicación de la tarifa social. Y bueno, básicamente eso. ¿Hay muchas inquietudes de la gente en algunos temas principalmente? Bueno, se acerca mucha gente con el tema del documento, mucha gente que tiene el documento verde, hay que recordar que ese documento no sirve más, entonces se acerca mucha gente con ese documento. También la gente que tiene el documento tarjeta, le comentamos que todos los documentos tarjeta sirven, porque muchas veces la gente se acerca porque no tiene el CUIL. Bueno, no hace falta cambiar el documento, todo el que tenga el documento tarjeta le sirve. De todas maneras, si necesita hacer algún trámite puede acercarse en cualquier momento. Entregamos 80 números a las 8 de la mañana. La gente está viniendo muy temprano a la madrugada a hacer fila. A las 8 de la mañana entregamos los números para que ya los que quedaron sin número no se queden. Y bueno, después hay muchas consultas de ANSES sobre todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!